Hola, ya viene el reparto de utilidades. Quédate, aquí te platico lo que te interesa. El reparto de utilidades es un derecho garantizado por la Constitución y una obligación a cargo de las empresas, las que tienen que repartir un porcentaje de las ganancias que hayan obtenido durante el ejercicio fiscal. Ese porcentaje lo fija una comisión nacional que para este año decidió que fuera del 10% de la renta grabable. ¿Y cómo te enteras si la empresa donde trabajas generó utilidades? Bueno, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, la empresa dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la declaración anual ante el SAT debe entregar una copia de la misma a sus personas trabajadoras y poner a su disposición durante 30 días los anexos de la misma. Si no están en la empresa deben estar a disposición en el SAT. ¿Y eso para qué sirve? Primero para que te des cuenta de cuánto va a ser el 10% y segundo para que revises la declaración de la empresa. Si no estás de acuerdo con su contenido puedes formular observaciones, bien a través del sindicato titular o a través de la mayoría de las personas trabajadoras. Para ello tendrías 30 días contados a partir de la fecha en que se te entregó la declaración anual. De ser el caso, la Secretaría de Hacienda tendría que ejercer sus facultades de fiscalización, lo que no detiene para nada el proceso de pago de las utilidades. Entonces, ¿cuánto me toca? Aquí es cuando vas a desear haber puesto más atención en las clases de matemáticas. La utilidad repartible se divide en dos partes, o sea, el 10% de la utilidad se divide en dos. La primera parte se reparte por igual entre todas las personas trabajadoras tomando en consideración el número de días trabajados por cada una y cada uno en el año, independientemente del monto de sus salarios. La segunda parte se reparte en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año fiscal. Si esto se te hace muy complicado, igual que a mí, no te preocupes. En el centro de trabajo por ministerio de ley se debe conformar una comisión integrada por igual número de personas trabajadoras y representantes de la empresa, la que tiene la obligación de formular un proyecto de reparto y fijarlo en un lugar visible del centro de trabajo. Si no estás de acuerdo con el monto, puedes presentar objeciones a ese proyecto, para lo cual tendrías 15 días e igual número de días tendría esta comisión para resolver esas objeciones. ¿Cuándo se pagan las utilidades? En el caso de empresas, personas morales, eso debe ocurrir durante los meses de abril y mayo. En el caso de empresas, que sean personas físicas, eso debe ocurrir en los meses de mayo y junio. Y si no me pagan las utilidades, ¿qué puedo hacer? Si no te pagan las utilidades, puedes denunciarlo ante la Secretaría del Trabajo de tu estado o del gobierno federal. De hecho, esas autoridades están pendientes año con año de que se pague esta prestación y llegan a realizar operativos específicos de inspección. Aquí abajo, en los comentarios, te dejo algunas direcciones electrónicas de algunas autoridades locales y del gobierno federal. La denuncia puede ser anónima. Cuida mucho tu dinero, no lo malgastes. Nos vemos pronto. Es cuanto.